Para restar esta fracción como vemos que los de abajo son iguales se facilita todo Primero colocamos el que se repite abajo que es el 25 Y arriba como están, el 16, ahora baja el menos y ahora el 9 que está por acá Listo, así de fácil, ahora solo falta restar arriba 16 menos 9 sería 7 Y abajo queda 25 Respuesta No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea